Hoy les voy a mostrar cómo sacar la salida HDMI audio por ahí. Vamos a sacar audio por ahí para nuestro recibidor Yamaha. Entonces, hoy les voy a enseñar cómo cambiar el formato. Lo primero que vamos a ver es en nuestra bocina, cuando le damos clic, vemos el modelo de nuestro recibidor Yamaha. El que uso es un RX-A2A. Entonces, ¿cómo vamos a configurar el audio para poder optimizar y poner más eficiente nuestro recibidor Yamaha para que pueda emitir un mejor audio a la hora de transmitir cualquier cosa? Lo primero que vamos a hacer es hacer clic, clic derecho, donde dice Sound Setting. Luego que estamos en Sound Setting, veremos los diferentes tipos de salida. Este es el micrófono que estoy utilizando. Este es la salida de los parlantes de la computadora. Y este es el recibidor RX-A2A. Entonces, le vamos a dar clic y podemos ver en las configuraciones el tipo de formato que sale. Y podemos ver un grupo de formatos, ya que estos equipos de Yamaha reciben una alta calidad. Y así podemos cambiarlo a la calidad que queramos que reciba. Este es lo normal, lo común que todo el mundo pone. Pero podemos poner esta calidad. Yamaha RX-A2A y Dolby Atmos y DTX, que son formatos de detención del sonido. Donde ocurre la situación, se escucha la bocina o el parlante de ese lado. Y de esa manera pueden cambiarlo en su recibidor Yamaha RX-A2A. Para más videos como este, te quedas conmigo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.